A M A S M R Hola No te había visto Llevas mucho tiempo ahí Ah, ya veo Claro Viste las luces en mi castillo encendidas, ¿verdad? Claro Es noche de brujas ¿Cómo te llamas? ¿Y qué es lo que andas haciendo por este lugar? ¿Es muy solitario? Ah, te perdiste Sí, suele pasar ¿Te sientes bien? ¿Quieres que te ayude con algo? Ok Yo te veo un poco cansado Pero déjame presentarme Yo soy la bruja Lili Me especializo en hacer unos postres verdaderamente deliciosos Y yo te veo un poco hambriento, ¿no? ¿O me equivoco? Si tú quieres podemos pasar Yo te puedo mostrar un poco de lo que hago Puedes relajarte Comer Descansar Yo te puedo ayudar ¿En verdad? ¿Confía en mí? Claro que sí Será un gusto recibirte en mi castillo Ven Vamos Bueno, pues como verás Esta es mi cocina Puedes percibir ese aroma tan delicioso Son los postres que ya tengo preparados Los acabo de hacer Pero cuéntame ¿Cuál es tu comida favorita? A mi también me gusta mucho Pero mi cosa favorita son los postres Y te voy a mostrar Un poco de lo que yo preparo ¿Está bien? No, no, no Tú no puedes tocar nada A mi me gusta Que mi cocina esté en completo orden Así que tú no puedes tocar nada Está bien, está bien Sí, sí puedes ver un poco Porque cerré la puerta Con llave Es para que no nos interrumpan Queremos disfrutar Mucho nuestra comida ¿No es así? Sí, no te preocupes Yo suelo cerrar con doble llave siempre Es para estar más seguros, ¿no crees? Así que te voy a mostrar Esto Esto Es una galleta Hecha De ojos De sapo Se ve rica, ¿no? Claro Claro, tengo muchas Aquí te dejo la tuya La probamos Quiero que me digas Si sabe tan deliciosa como se ve ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? De verdad que es una explosión de sabores ¿Ya viste el relleno? Se ve delicioso, ¿no? Se ve delicioso, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Nunca habías probado ojos de sapo? Son mis favoritos A veces pasan estas cosas No te preocupes Ya vi que también se te cayó No hay ningún problema Te dije que yo tengo muchas Te doy otra La pondré por aquí ¿En serio? A mí también me encanta A mí también me encanta Sí, las galletas son deliciosas Porque La combinación De lo cremoso de adentro Con lo dulce Del chocolate por fuera Más los ojos de sapo Es una combinación De verdad Deliciosa Tengo otras por aquí Que también puedo probar contigo ¿Se te antoja alguna? ¿Cuál quieres? Claro Te dejo esta Cómela despacio No queremos que te atragantes Comamos Comamos Oye Dime una cosa ¿No te parece una Gran casualidad Haber llegado a este lugar? La verdad Es que yo puedo ofrecerte muchas cosas Si te quedas a vivir aquí Sí Sí, en verdad Cosas como Dinero Éxito Grandes fortunas Felicidad Muchísimas cosas Claro Todo eso a cambio de que Tú te quedes a vivir aquí Por tu propia voluntad Por supuesto Nadie te va a obligar a nada Cuéntame Cuéntame ¿Cuáles son tus sueños? Tus aspiraciones ¿Cuáles son tus sueños? Tus aspiraciones? Nosotros Tus aspiraciones Vaya o 침 Comparto mucho de lo que dices lo sé, los humanos siempre aspiran a grandes lujos, fortuna, demasiadas cosas es cierto, muchas veces se olvida de los pequeños placeres como este, ¿te gustó esta galleta? estaba deliciosa, ¿no? a mí me encanta este tipo de galleta porque la combinación, en verdad, sientes el azúcar llegar a tu corazón es ese apapacho que sientes que necesitabas, ¿o no? ¿qué sentiste al comerla, eh? claro, por supuesto, sí, te entiendo, esas son las grandes aspiraciones de la vida, ¿o no? bueno, en fin, ¿en serio te gustaron? ¿te gustaría probar un poco más de lo que tengo? claro, tengo más comida, tengo más postres, ¿quieres probar? justo se están acabando de hornear, de hornear algo delicioso ¿me esperas un momento? voy por él listo, aquí está la charola de mis postres recién horneados oye, no te he ofrecido nada de tomar, qué grosera ¿gustas algo? un vaso de leche, ¿está bien? claro mira, tengo un preparado especial ¿qué hice? es delicioso es un preparado de lagartigas es exquisito te dejo el tuyo por acá y yo me quedo con este ¿te parece bien? perfecto quiero mostrarte un poco de lo que preparé mira esto si, quieres verlo más de cerca claro es un pie de calabaza ahí está el tuyo te lo puse por aquí se ve bien, ¿no? y huele ese aroma esto es lo que me encanta de los postres pero si tú quieres podemos probarlo ¿quieres saber la receta? no, es receta secreta solo te puedo decir que tiene calabaza azúcar un poco de no puedo decírtelo lo siento pero pruébalo y me dices ¿qué te pareció? está bien me moría por enseñarte estos postres son mis favoritos por la combinación de olores texturas en verdad son muy deliciosos ya viste el relleno lo sé se ve increíble sabe cómo se ve o no es la combinación perfecta ¿no te gustó? pruébalo dale una oportunidad te va a gustar ¿verdad que sí te gustó? nadie puede resistirse a esta deliciosa bebida y bueno ¿ya lo pensaste? ¿te quieres quedar a vivir aquí? tú puedes comer mucho más de esto muchísimo más claro yo diario te puedo preparar este y muchos otros postres claro por supuesto que mis intenciones son buenas porque te haría algo mal claro lo sé este sabor claro que me remonta a los momentos a los momentos en familia llenos de amor y de sonrisas ¿verdad? lo sé oye te lo acabaste muy rápido ¿no? yo apenas voy a la mitad ¿quieres probar otro? por supuesto que tengo más te voy a mostrar este otro ¿qué tal? ¿quieres verlo de cerca? sí a decir verdad este es muy especial de hecho de este solo hago muy pocos y solo en noche de brujas son razones que no te puedo explicar pero es muy delicioso en verdad que sí ¿de qué está hecho? no te quiero decir porque quizá no lo quieras comer es broma pero es receta secreta no te puedo decir lo siento pero te invito a probarlo no quieres pero se ve delicioso y además ¿escuchas eso? ve esta textura del horneado súper doradito ¿en verdad no se te antoja? yo sé que sí como te digo hice muy pocos de esto pero aquí te dejo uno para ti también claro y bueno así tienes un poco más de tiempo para pensar si te quedas a vivir conmigo o no como dices te supo especial lo sé en secreto en este postre está aquí pero no te puedo decir que es hasta que lo comas salud y cuéntame alguna familia te espera en casa o si te vas a quedar ¿en serio? claro claro que sí podemos seguir comiendo será un gusto que te quedes esta noche y la siguiente y la siguiente y la siguiente ¿te parece bien? ¿te parece bien? ¿te parece bien? lo sé ¿te parece bien? Chie ¿te parece bien? ¿te parece bien? le voy a comer no lo sé y exactamente como se ve sabe o sea delicioso ¿cuál es tu parte favorita de todo esto? claro a mi también me encanta lo cremoso del relleno lo doradito de afuera y lo suave de la base en verdad es increíble ¿verdad? ¿verdad que sí? yo también yo también como uno de estos y siento que la vida se arregla vaya que sí ya te lo terminaste veo que te gustaron demasiado ¿verdad? lo sé es que en verdad son muy buenos puedes dejar todo ahí no te preocupes la verdad es que yo como mucho más que solo dos pero pero ya hemos comido bastante ¿no? ¿o quieres más? tengo algunos postres horneándose todavía ¿no? bueno pero me da gusto que los hayas probado ya comimos suficiente y sí efectivamente ya es muy tarde yo te veo un poco cansado ¿no? ¿te sientes cansado? ¿se anduja un poco no sé una siesta quizá ¿te apetece tomar una siesta? por supuesto puedes recostarte en el sillón una habitación claro que tengo una habitación para ti para que puedas estar totalmente cómodo ¿te gustaría? perfecto sí es que en verdad comimos bastante yo también me siento con un poco de sueño ahora que lo pienso sí pero no te preocupes yo aún tengo energía porque tú no te vas a recostar un poco al sillón ay yo te puedo cuidar hasta que hayas descansado lo suficiente te parece bien claro que sí yo te puedo mirar toda la noche claro claro que sí yo te cuido sí claro en el sillón que está aquí sería perfecto sería perfecto que te acostaras será un gusto que te quedes a vivir en esta casa sí porque no vas al sillón y yo en un momentito te alcanzo ok me parece bien sí vamos ¡Ah, ah, ah!